Y con este marco increíble de las montañas tucumanas le damos la bienvenida a Francisco López porque él va a compartir con nosotros toda la información de la guía del campo. Bienvenido una vez más. Muchas gracias Cecilia por invitarme nuevamente a tu programa. Bueno, a pesar de que estás congestionado, lo mismo estás aquí con nosotros. Para dar toda la información del sector agropecuario. ¿Cuál sería la última novedad que tenés para compartir? Hay que tener en cuenta, el día 1 de agosto Cabaña La Asunción va a realizar su remate anual. Se van a poner a la venta 80 toros Brasford y 2 toros a bozal más 400 animales, 400 cabezas de cabañas invitadas. Por lo tanto va a salir a la pista la mejor genética de la raza Brasford, Brangus y Brahman. Es por eso que están invitados también Establecimiento Isondú del Dr. Roberto Biagini, La Esmeralda de Cresut y San Jorge del Ceibalito. ¿Qué te parece ahora si compartimos una entrevista que le realizamos a Alberto Colombres Garmendia que nos va a hablar más acerca de este próximo remate? Tito, se viene un nuevo remate de Establecimiento La Asunción. Realmente es un hecho muy significativo, ¿no? Porque es una fiesta para la ganadería. Sí, es ya un remate que es un poco un ícono en lo que es la ganadería en el norte del país. Es el remate más viejo, más tradicional en el NOA. Y bueno, se viene otro año como bien dice, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con los precios. Esperamos que haya un repunte respecto de lo que fue el año pasado, hace tres años, que lo que es el negocio vacuno, venimos con los mismos precios. Y bueno, hubo una repuntada en el precio de la carne a fin del año pasado y esperemos que ese repunte también se refleje ahora en los precios de los reproductores, que es lo que se va viendo, que está sucediendo con los primeros remates, lo que hicieron punta abriendo la temporada, con precios sensiblemente superiores a los del año pasado. Claro, puedes llegar a un remate, es algo significativo e importante porque hubo todo un trabajo para atrás durante varios años, ¿no? Son ciclos que duran cuatro años, desde que uno en un corral selecciona qué semen va a usar con cada vaca hasta que tiene un producto final, transcurren cuatro años, ¿no? Es un año de preñez y tres años para poder vender ese reproductor, para tenerlo en la pista. Por eso digo siempre, el negocio ganadero es un negocio a largo plazo. Cuando hoy nosotros estamos analizando nuestras inversiones, no estamos pensando en lo que va a suceder en dos meses o en tres meses, sino que estamos viendo el negocio a tres años vista. Estamos acostumbrados a pensar de esa manera. ¿Cómo ves este año la rentabilidad? Algo mencionabas recién, pero ¿cómo ves puntualmente en este 2014 la rentabilidad del productor ganadero? Creo que con márgenes muy ajustados, muy ajustados. Yo vuelvo a decir, venimos de tres años de mantener los mismos precios. Si bien ahora hay un repunte, tampoco ese repunte sirve de manera alguna para compensar estos cuatro años de inflación. Este ya sería el cuarto año consecutivo que estábamos con los precios planchados. Entonces hay que ser muy, muy eficiente, pero como te digo, también pensando mucho en el futuro. Yo creo que hay en el país en general un optimismo que a partir del año que viene va a haber un cambio. Va a haber un cambio y la gente, bueno, por ahí lo que está buscando es que pase lo más rápido posible este año de transición para que realmente se pueda empezar a pensar en negocios a largos plazos y con reglas de juego claras. ¿Cómo fue la participación este año de la Asunción? En algunas exposiciones, porque tengo que entender que estuvo en la más importante. Bueno, la que va pasando hasta el momento fue la Nacional Brasford, que es realmente una alegría enorme. Hemos concluido con animales y obtuvimos el tercer mejor toro, el premio El Mejor Tercer Toro de la exposición. Es decir, en una exposición que participan 500 reproductores, llevarse un tercer, el tercer mejor toro es todo un logro que nos pone muy contentos. Y creo que es un poco el premio, el esfuerzo que hace la gente. No yo que estoy más en la oficina a veces que en el campo, sino lo que hacen los cabañeros y los peones en el campo, que son los que están todo el día, como te decía recién, eligiendo qué semen usar con cada vaca, el que lo cuida el toro para que se lo pueda llevar a una exposición. Y nosotros a veces lo único que hacemos es acompañar o facilitar esas decisiones. Así que muy contento por el equipo, muy contento también por mi padre, que es también el que está más que yo en el campo, en la parte productiva, trabajando día a día. Entonces realmente nos pone muy, muy orgulloso y además nos pone muy contento que ese toro haya sido comprado por un centro de inseminación como es el Ciale. Esperemos que ese toro realmente transmita todo lo que tiene, porque va a ser un gran padre. Esto lo llama Bien Usted. Hablando sobre el remate, ¿cuándo se va a realizar y qué es lo que van a sacar a la pista? El remate va a ser como ya es tradicional, el primer viernes de agosto, el viernes primero de agosto. La Asunción va a sacar 80 toros, brafos, corrales y dos bozales que son realmente muy, muy buenos para que alguna cabaña los adquiera y los utilice como padre de su cabaña. Y como siempre, nos van a acompañar otras cabañas, la cabaña Isondú del Dr. Vellini, que va a llevar 30 toros brangos, la cabaña San Jorge del Seibalito, que va a concubrir con sus toros braman, y cabaña La Esmeralda de Cresud, que va a llevar 30 o 60 vaquillones preñadas, no recuerdo bien exactamente el número. Así que bueno, y esperamos como siempre, lo que es un remate, uno tiene mucha expectativa, esperemos que los productores acompañen y que los precios acompañen, que el negocio acompañe, porque es mucho esfuerzo el que se hace para armar todo un remate, que dura un par de horas, pero por atrás son muchos meses de trabajo y mucha logística invertida. Siempre tiene una gran concurrencia, ¿por qué crees que muchos productores vuelven y apuestan una vez más a la genética de la Asunción? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos nuestros clientes tradicionales, clientes que están hace 30 años y nos siguen comprando, lo que se suman además todos los años nuevos clientes. Pero creo que hay una característica que tienen los toros de la Asunción, más allá de toda su genética, y que es la rusticidad. Si son toros que los compra, saben que son toros que funcionan, toros que le van a servir, no van a tener, somos realmente, y esto toco madera, pero no tenemos reclamo nunca, son toros que funcionan. Y en definitiva, lo que la gente busca es eso, que si compra cinco toros, quiere tener cinco toros en el campo. Son toros que nacieron y se criaron en un campo muy duro, como es la Asunción, con temperatura extrema de 44 grados en el verano y menos 10 grados en el invierno, conocen tóxico, conocen el monte, conocen lo que es la carga de la rapata. Entonces, son toros que, que si subsistieron en la Asunción, van a subsistir seguramente donde tengan que ir a trabajar. Y eso hace que nuestros compradores vuelvan año tras año. Y después, la gran concurrencia de público, como siempre, es el remate también que abre un poco el ciclo de remate en nuestra provincia y en Salta, con lo cual también la gente va a ver y a tomar una idea de cómo está el mercado y qué es lo que se está pagando en la zona. Así es. ¿Quién se va a encargar de las ventas? Las ventas van a estar a cargo de Pancho Farrell, como ya viene sucediendo los años anteriores. Y la firma consignataria va a ser Ivano Farrell y Campo Ivana. ¿Las condiciones de pago? Las condiciones de pago, bueno, en principio vamos a dar 30, 60, 90 y aquellos productores que necesiten algún plazo especial pueden acordarlo previamente comunicándose con nosotros y encontrando, creo que son tiempos complicados desde lo económico. El año pasado pudimos dar mucho más plazo y la inflación nos achica el margen, pero bueno, aquellos productores que necesiten una atención particular por estar atravesando por sus necesidades financieras pueden comunicarse con nosotros y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y un dato no menor, flete gratis para los toros. Flete gratis para todos los reproductores hasta 500 kilómetros de distancia del establecimiento. Como siempre, el remate empezará a las 2 de la tarde, previamente a las 13 tendremos nuestro tradicional locro con nuestro chef, Carlos Arias. Ya lo saben, no se olviden, este remate tendrá lugar el viernes 1 de agosto allí en el establecimiento La Asunción. Y otra cabaña que va a sacar a la venta próximamente su ganado es Cabaña San Vicente en su establecimiento de San Vicente en el departamento Trancas el día miércoles 13 de agosto donde los productores pueden participar y adquirir la mejor genética Brasford caracterizada por su rusticidad. Y otro evento muy importante para que ya lo vayan teniendo en cuenta es un taller de maleza resistente que está organizando la Estación Experimental Aro y Nuestro Luispo Colombre. Y que se va a desarrollar en la Sociedad Rural de Tucumán próximamente ya en el mes de agosto se va a estar desarrollando este taller. En el próximo programa vamos a tener más detalles para todos aquellos productores que quieran participar. Bueno, muchísimas gracias por todo, como siempre. Gracias a vos Cecilia por invitarme y no se olviden de ingresar a www.laguiadelcampo.com para conocer las noticias del sector agropecuario. Gracias. Pausa y ya volvemos.